bienvenidos hoy vamos a tratar el tema de sistemas productivos un sistema productivo se caracteriza por un conjunto de elementos de las entradas que se interrelacionan con los procesos de transformación hasta obtener un producto final esto con la finalidad de retroalimentar y mejorar hasta obtener un producto de satisfacción a los clientes tenemos este en la gráfica en un sistema productivo donde tenemos las entradas los componentes del proceso de transformación y las salidas que se van a referir a los productos de igual manera cuando los productos están no son de las características o de las explicaciones que el cliente ha solicitado necesitan este modificarse en cuanto a materias primas esto es un círculo hasta obtener el producto que el cliente ha solicitado esto está todo un sistema tiene vinculado un límite o que se denomina entorno para elegir un sistema productivo es necesario tener en cuenta el tamaño del mercado basado en la demanda en la estrategia de la empresa la tecnología los tipos de clientes y en qué etapa del ciclo de vida se encuentra el producto en la tabla tenemos sistemas productivos en donde nos indica la actividad las entradas los componentes y los procesos hasta obtener una salida o un producto por ejemplo en la fabricación del azúcar la entrada va a ser las materia prima en este caso la caña de azúcar la energía y el agua y otros este insumos los componentes van a ser los trabajadores los técnicos la tecnología maquinaria y equipo que se van a utilizar para este proceso de transformación en los procesos y operaciones vamos a tener este los transportes la molienda la clarificación el cocimiento la separación el refinado centrifugado el secado y el envasado todos estas operaciones nos van a permitir este interrelacionar y obtener un producto final que va a ser la azúcar granulada la salida nada más también vamos a tener el bagazo en este caso la cachaza y la melaza y otro tipo de mieles igual en otra actividad de basado en la atención de los pacientes la entrada van a ser los pacientes los componentes vamos a tener las enfermeras doctores y el equipo este que atenderán este a estos pacientes y el proceso de operaciones va a ser en la medicación y la atención oportuna que se le da al al paciente en este caso al enfermo y la salida va a ser una persona ya sana y con que ha recibido la medicación y adecuada otro sistema productivo tenemos la fabricación de pan y el saltado con amarillo las las entradas son los componentes que intervienen por ejemplo harinas huevos de agua levadura azúcar entre otros este componentes no en y entre los componentes por ejemplo tenemos el panadero el o la maquinaria y equipo los procesos van a ser en la dosificación el mezclado el amasado la fermentación el envasado y la distribución también el horneado de esto de este producto el producto final que vamos a obtener va a ser el pan de diferentes variedades o de diferente tipo entonces resumiendo un sistema productivo va a estar basado en las entradas el proceso operaciones y la salida que son las el producto final que va a llegar al consumidor si éste no cumple con las especificaciones del cliente se tiene que modificar materias primas hasta que se obtenga un producto de excelente calidad y que el cliente quede satisfecho y bueno con esto hemos concluido muchas gracias